Bienvenidos a otro nuevo video para el canal, nos encontramos en el Tianguis Ganadero de El Salado aquí en Tecamachalco, Puebla, México. En este video vamos a sacar unas yeguas, unas potrancas, unos potros de primera señora y señores al igual que unos burritos y también vamos a conocer un poquito del mercado de borregos que este es uno de los más grandes que se realiza por acá. Así como también te voy a mostrar la zona de pacas y alimentos porque aquí en Puebla se produce mucho alimento, mi gente. Sin nada más que decir, pues comencemos este video, mi raza. Otra zona, nos encontramos ya aquí en la Plaza del Salado, aquí en la zona de Caballitos, mi raza, nos encontramos esta yegua una pintita, miren, muy bonita está, miren, como de 1.45, 1.48 más o menos a la cruz, está bastante alta, miren, miren, el pecho que se trae esta, miren un pechote enorme, está muy buena la yegua pintita, mi raza, más o menos le calculo que tenga como unos unos 5 años aproximadamente, 5 o 6 añitos de edad, miren, esas son las zancas para que la puedan observar bien ustedes que le echen ustedes un ojo, miren, miren sus aplomos derechita la yegua, ¿verdad? miren, 20 varitos a tratar a negociar, mi raza hay nomás para las cocas, mi gente, 20 mil pesitos mexicanos al trato, más o menos vienen siendo unos 1.100 dólares aproximadamente 1.120 más o menos, ¿verdad? miren, está bien chula esta, eh, está bien chula, mi raza voy a tratar de conseguirte los números telefónicos, pero recuerda que solamente ventas aquí por Tecamachalco aquí en el Salado o lo que es Tepeaca, me imagino que también ando a bajar a Tepeaca, mi raza 2.49, 135, 53, 78, sale, miren, encontramos también otro tipo de animalitos, por ejemplo, esta es una potranquita, mi raza un animalito un poquito más tierno, miren, se ve que va a desarrollar bien, va a desarrollar bien hay mulitas y todo, pero vamos a echarle un ojo y por aquí he visto unos buenos burritos, mi raza he visto unos buenos burritos, miren, aquí los animalitos que trae el compa, que ayer lo encontramos, ayer lo encontramos aquí en la plaza de Tesmelucan, ¿verdad? miren, hay buenos animalones, ¿verdad? desde 18 baros, 20, 25, depende del tipo de animalito que vayamos encontrando, la calidad, ¿verdad? miren, este es un como alazán tostado, tantito, una raya en la frente, mi raza, ahí en pantalla apareció el número telefónico del amigo, ahí para que, si te interesa estos animalillos, pues les puedas regalar una llamadita, mi raza, una llamadita y vamos a ver qué más encontramos, esta principalmente es más de borregos, ¿verdad? borregos y aves, hay bastantes animales, déjenme decirles que pues está un poquito, pues más baratón, ¿verdad? está un poquito más baratón aquí, este, las aves de corral y borregos hay bastante, hay bastantes animalitos, nos encontramos por aquí otros animalitos de trabajo, miren, esta potranca, mi raza, piden nueve mil pesos, aproximadamente nueve vanos, hay para que vean que entran animalitos aquí a la plaza del Salado, aquí por Tecamachalco, mi raza, esta se realiza todos los días, miércoles de cada semana, miren, miércoles de cada semana, pala abandona que quiera venirse por aquí a comprar animalitos, aquí hay, entran caballitos, burritos, algunas lliguas, caballos, mulitas, de todo encontramos los miércoles de plaza, todos los días miércoles, mi gente, recuerden nueve mil pesos, aproximadamente unos quinientos dólares, gringos americanos, tomarrás que nos ven en Estados Unidos, ¿verdad? son otros animalitos que encontramos, aquí he visto de las, creo que esta es la segunda vez que vengo a esta plaza, hay burritos de excelente calidad, ahí he visto burritos gigantes aquí de la raza tipo mixteco y burro tipo mamut de raza, miren, estos están muy buenos, estos de acá, y ese blanco creo que es una mula, creo que es una mula o es burro, no sé, pero está, ese está bien alto, ¿verdad? A veces no distinguimos bien los animalitos, pero miren, calidad, calidad de animalillos buenos, excelentes, miren ese apabonado, moro medio apabonadito, ¿verdad? Esta es una burrita y aquel, ese blanco, no sé si es burro o mula, yo veo como si fuera un burro grande, gigante, ¿verdad? En el tamañote de ese animal tan grande, ¿verdad? O sea, por aquí, si estás de este lado de las plazas de por acá, pues vente, vente a dar tu vueltecita, aquí creo que vas a encontrar animalitos a tu gusto, vas a encontrar animalillos a tu gusto, y miren, ¿cómo está la placita? Estamos en la zona de animales de caballos, mulas y burros, ¿verdad? Pero la zona de chivos y borregos, más de borregos, es la más grande, puercos también venden y becerros de aquí, ratito vamos a darle una vueltecita para que tan siquiera ustedes se laman los bigotes mi raza. Miren estos animalitos que encontramos, ven el tamaño mi raza, el tamaño de la camioneta para que vean la dimensión, y no les miento, miren, un animalito, una burrita muy, bastante ancha, una estructura bastante grande, ¿verdad? Y miren, esa yegua de allá también está muy buena mi raza, miren, pero estos, para que vean, les digo, aquí en Puebla encontramos buenos animalitos, encontramos animalitos de primera, animalitos grandes, estos luego los ocupan para, pues, a trabajar la legumbre, ¿no? Para arar, para, aquí principalmente se ocupan para el arado, la gente que ocupa animalitos para trabajos es para el arado, ¿no? alguna monta, arado, pero miren, excelente, un animalito de estos aquí te anda costando entre unos seis mil, siete mil pesos, depende, ¿no? Si ya es de chamba, yo he visto animalitos de los mamús, de los gigantes aquí, mixtecos, hasta en doce mil pesos mi raza, hasta en doce varitos, ¿verdad? Y esa yegua mi raza, una yegua muy chula, muy chula, y siguen llegando otros animalitos por ahí, miren, hay algunos potros, unos alazanes van llegando ahí, se ven buenos, miren, esta yegua también está excelente, está muy bonita, muy chulona por acá, solamente miércoles de plaza, de tianguis ganadero, aquí en Tecamachalco, la plaza del salado se llama, ¿verdad? Tecamachalco, Puebla, México, mi raza. Nos encontramos aquí un potro, un potro excelente, miren, de, nos estaba comentando el amiguito que tiene aproximadamente año y medio, mi raza, pero miren cómo está de chulo este animal, miren, las zanquitas, no, hombre, una chuladita, año y medio, ya está como, como de uno cuarenta y cinco, uno cincuenta, más o menos a la cruz, está muy bonito, la verdad, miren, excelentes animales por acá, por este animalito, un animalito de este tipo, de esta categoría, de esta, de esta chulada, están pidiendo cuarenta baros, mi raza, cuarenta mil pesitos mexicanos, pero miren, los aplomos, las patitas blancas, miren, esa anca, no, hombre, está excelente este animalito, miren, solamente aquí en la plaza ganadera, aquí he visto muy buenos animalitos, miren, en el pecho, raya en la frente, potro, potrillo, potrillo, mi raza, cruza de cuarto de milla, cuarenta mil pesitos mexicanos, hay más o menos unos dos mil, doscientos, dos mil quinientos dólares, gringos americanos, hay para la raza que nos ve, Estados Unidos y de otros países, miren el pecho, hombre, está muy bonito ese, mi raza, y traen otros potrillos, los que están allá, de verdad, cruza de animalitos finos, para la gente que quiera algo, algo bien, algo bonito, también si quieres venirte a la plaza, los días, miércoles de cada semana, aquí en el, en el Salado, en Tecamachalco, y vamos a ver si los amigos quieren poner sus medios de contacto, para la raza que quiera animalitos de estos, dice que tienen buenos animalazos, mi raza, miren, lo va a agarrar a contraluz, para que se vea bien, miren, que le brille el pelo, miren, una chingonería, mi raza, una chingonería, miren, tiernito, miren, 2.49, 114, ¿cuánto? ¿0.3? 15, vale, animalazos, miren, estos animalitos, mi raza, de primera, miren, para que le vean ahí, miren, unos potros bien bonitos, mi raza, potros de primera, miren, los precios de aquí, más o menos, desde 22 baros, más o menos, a tratar, mi raza, 22 mil pesitos, miren, que le vean la calidad, la calidad de animalitos que trajeron aquí los compadres, en pantalla, poniéndote los medios de contacto aquí de los amigos, mi raza, miren, raza, este animalito, una potranca pintita, mi gente, potranca pintita, miren, está muy buena, está perrona esta, miren, miren, ahí nomás para las cocas, está tierna todavía, aproximadamente un añito, miren, la anca, el pecho de este animalito, el amigo está pidiendo 22 mil pesos, mexicanos, ¿verdad?, como le estaba yo diciendo, encontramos buenos animalitos, miren, vamos a grabarle el pechito, la cabeza, es una hembrita, una potranca, miren, miren cómo viene, ¿no?, está bien ancha, está bien, el pechote que trae, mi raza, animales de primera, miren, animalazos excelentes aquí en la plaza, 22 mil pesos, más o menos, que vienen siendo, hay unos 1200, 1250 dólares gringos americanos, hay para la raza que nos ve en Estados Unidos y de otros países, miren, las anquitas son animales que vienen cruzaditos como con cuartitos de milla, o el pecho blanca, la estructura que traen estos animalazos, ¿verdad?, como siempre, te voy a estar poniendo los medios de contacto de los amigos en pantalla, muévete, patea, patea, ahí quedó mi raza, como siempre tratando de grabar lo mejor, de lo mejor, aquí en el tianguis, aquí en la plaza, este, este es el animalito, mi raza, miren, 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 hay para que lo vean clarito, para que lo vean bien, miren, 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 que le vean el perfil, el ángulo, ya está de altura como de 1.35, más o menos, mi raza, miren, miren, le vean el pecho, está bien pechonado, trae muy buena estructura, tiernita, miren, sus dientecillos de, ay, para que lo vean bien ustedes, 22 mil pesitos mexicanos, mi raza, por aquí, en esta placita nos encontramos en la de Camachalco, el salado se llama aquí, unos cebucitos, ¿verdad?, hay un sardito negro y los bramita, ¿verdad?, mi raza, desde 15 hasta, 15 militos hasta 16 y medio, mi raza, ahí nomás para las cocas, depende de la calidad, del tamañito de estos animales, miren, mi gente, ¿eh?, como lo ven ustedes, ¿verdad?, ya tan chulitos los, los toretitos aquí, los becerrones, solamente aquí en el salado, mi raza, ¿verdad?, y hay más animalitos, pero me estoy dando cuenta que estos son los únicos que entraron de la raza cebuina, ¿verdad?, miren, este está excelente, 500 hasta 16 y medio, aproximadamente, nomás hay para las coconas, mi raza, ¿verdad?, si quieres venirte por aquí también vas a encontrar, aunque pues la mayoría de lo que entra son las vacas pintas, eso hay bastante, hay bastantillas vaquitas pintas, esta es la única y otros compillas que vienen por ahí que nomás trajeron aquí, hay, habrá como unos 12 becerros nomás de este tipo, mi raza, miren, le voy a dar la vuelta para que le vean el frente para allá, miren ustedes, miren, para que vean este sardito, este es el otro, miren, ahí quedan los animalitos, de estos podemos encontrar aquí en la plaza, los únicos que entran por aquí, ¿verdad?, si quieres adquirir algunos de estos aquí en Puebla, pues se queda un poquito más cerca, todos los días, miércoles de cada semana, aquí en el saclado de Camachalco, Puebla, México, y aquí encontramos mucho de este animal pinto, ¿verdad?, los toros pintos, este, está gordito, aquí para la carnicería, ¿verdad?, para la carnicería, miren, y animalitos de estos, aquí hay demasiados de estos, aquí hay muchos, muchos de esos, y miren, vamos a hacerles un zoom, un acercamiento por ahí, miren, eso es lo que se comercializa más acá, lo que es la vaca lechera, el holstem, bastantes animalitos, es un vistazo de cómo está la plaza este miércoles, mi gente, recuerden que los animalitos no son muy caros, ¿verdad?, los encontramos, encontramos becerrillos de esos bien pequeñitos, desde dos mil quinientos pesos, mil quinientos, encontramos aquí becerros de esos pequeñitos de unos cinco, tres días de nacido, creo mi raza, ¿verdad?, es que hay lugares donde producen la leche y pues lo que les interesa son los becerros, ¿no?, entonces pues hay, hay precio en eso, y ya animales grandes pues se lo venden por kilo, bulto, como tú lo quieras mi raza. Razona, por aquí ya nos pasamos al área de puerco, mi raza, puerco puro premium, miren, animalitos más o menos de 90 kilitos, ahora sí que esto es la pura chuleta, la pura cajeta, mi raza, el precio de kilo comenta que está en 44 pesitos, ¿verdad?, 44 pesitos mexicanos el precio al kilo, aquí hay básculas entre Camachalco y El Salado, ¿verdad?, para que la gente que quiera venirse por aquí pueda adquirir animalitos de estos, miren, 90 kilitos, 100, mucho, aproximadamente, miren, y estos que están aquí, miren, esto es, digamos, la calidad premium, ¿verdad?, eso es donde el peso del animal y la carne está más cárnico que la gordura, mi raza, ¿verdad?, 44 pesitos, más o menos te saldría que de 100 kilos, unos 4,500, más o menos, aproximadamente unos 100 kilitos, mi raza. Esta es la zona donde están los puercos, aquí hay de precios, mi raza, por ejemplo, esos que grabamos hace ratito es el premium, ¿verdad?, ahora sí que el puerco de primera y hay animales ya más grandes como estos, miren, como esta marranota, ya el precio de este animal ya es un poco más barato, ¿no?, porque, ¿qué es lo que tiene esto?, esto ya tiene un poquito más de grasa, ¿no?, el otro como que es más carne que grasa, entonces, así van variando los precios de acuerdo a las calidades de los animales, hay pequeñitos, grandes, de todo encontramos, ¿verdad?, miren, más premium, todo esto es de puerco, la otra vez, bueno, va variando porque va cambiando el precio del marrano, ¿no?, va cambiando el precio del marrano de acuerdo a la temporada, la oferta, la demanda, entonces, la otra vez pregunté, había hasta de 28 pesos el kilo de animal, ¿verdad?, de puerco, mi raza, y miren, miren, aquí encontramos otros animalitos, ¿verdad?, estos que más o menos están como de 100, 110, 100, más o menos 115, 100, 115 kilos, el kilo está 44.50, mi raza, 44.50, el del premium, ¿no?, así que, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, 44.50, ya la marrana grande, está, ya la marrana grande, está en 38.50 al kilo, mi raza, por aquí si se vienen a dar su vuelta, miren, aquí va a encontrar buenos precios, excelentes animalitos de primera, mi raza, 38.50, animal, ya grande, el premium, 44.50, hay nomás para las cocas, más o menos, 100, 110 kilos, que si lo pesáramos, serían casi unos 5 mil pesos, aproximadamente, aproximadamente unos 5 mil pesos, de aquellos, entre unos 7 mil pesos, un animalazo, de esos, mi raza, miren, todo esto, vemos, encontramos, los puerquitos, miren, y aquí, de este lado, se pone la báscula, para que tú puedas pesar, animalitos de estos, hay báscula, de hecho, esta, esta placita está buena, está buena, en lo que son los puercos, encuentras de todo, animalito pequeño, grande, y pues, ahí te sigo invitando a que te suscribas al canal de YouTube, si no lo has hecho, es totalmente gratis, mi raza, si me estás viendo en la página de Facebook, dale me gusta, seguir a la página, andamos aquí recorriendo las plazas ganaderas de Puebla, México, esta, esta es la zona, de Chivo y de Borrego, mi gente, miren, de los que yo he visitado, esta es de las más grandes, de las más grandes, ¿verdad? Chivo, Borrego, hay variedad, mi raza, y miren, este es, miren, puro Hampshire, miren, puro Hampshire de primera, miren, hay variedad, hay calidad y variedad de animalitos de raza, aquí, quieres venirte, aquí vas a encontrar animalitos de buena estampa, buena calidad, y pues, hay de precios a precios, encuentras barato, caro, miren, como ven estos animalitos, miren, Ramboiet, creo que es este, es Hamster, algunos Dorper, no, hombre, ese, ese está enorme, ese borrego, tal vez ustedes no lo dimensionen, ¿verdad? Pero está gigante, está gigante los borregos, hay mucha calidad, mucha categoría de animales de primera, animalazos, excelentes, miren, algunos ya compraron, algunos siguen comprando y otros vendiendo, miren, pura calidad premium, pura calidad premium, mi raza, miren, miren, esos borregos, miren, no, hombre, muy bonito, mi raza, 2.500, 3.000 pesos, aproximadamente, hasta 4.000, 5.000 pesitos mexicanos, como los Dorpercillos, esos, ¿verdad? Están chulos, miren, los chivitos, esta plaza tiene mucho borrego, miren, ese está chingón, esta plaza tiene mucho borrego, mi raza, de hecho, hay más borrego que chivo, aquí, ¿verdad? A la gente que quiera venirse por aquí, aquí encuentras, de hecho, tempranito, llega la gente que viene a vender, tú, caite, caile como a las 7, es buena hora y vas a encontrar precios, precios muy buenos, y los guajolotes, mi raza, hace rato vi los guajolotes, desde 400, 500 pesos, aproximadamente, ¿verdad? Miren, más que nada, recuerden que esto es informativo, es informativo para que la banda que quiera venirse por aquí, pueda buscar animalitos de estos, pueda buscar borreguitos, miren, ese borregote estaba chingón, un panza negra, un tipo black belly, los becerros, desde 1.500, están al tamaño de un borrego, 1.500 pesitos, aproximadamente, son los precios que se manejan aquí, en la plaza, mi raza, a ver, las calidades, calidades, chivo, voy a, los regos, miren, hay bueno, de los pocos chivos, hay muy pocos chivos, lo que hay más, les digo, es el borrego, aquí se comercializa mucho borrego, hay otra plaza, en el Moralillo, este Peji, allá hay más, un poco más de chivos, más, más de categoría, ve uno, los Boer, Cabeza Roja, aquí vas a encontrar calidad, em, Dorper, ¿verdad? Dorper, el Hampshire, Rambo Yen, todo de eso, encuentras por ahí, ¿verdad? Pues lo primero que te daña es tu hija, porque la vas a respetar, la vas a estar comiendo, borreguitos, va desgastando el nervio óptico, y por eso es que ves borroso, retoblado, qué pañado, el chiquitín, borreguito, 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 borrosa, buenos animales, se mata, está pisado de animales aquí, ni se puede pasar tanto, mucho animal, ¿verdad? mucho animal, hay que traer un cubrebocas por aquí, mi rosa, miren, están los chivitos, miren este, ese está brutal, y sigue, esto sigue, otros cuantos metros más por ahí, ¿verdad? Sí, ah, ese está chingón, los borreguitos Dorper, pura categoría, miren, estos, esos están muy buenos, excelente, calidades premium, mi raza, miren, esos están chingones para sementalitos, mi raza, a ver, como hay, hay bueno aquí, hay excelentes ejemplares, de las más grandes, creo que este es un puerco vietnamita, miren, pavos reales, miren, pavos reales, mi raza, miren, unos pavitos, ¿no? ¿Cómo, cómo tienen los pavos aquí? 1,008, mi raza, los pavitos, miren, y 1,500, los azules, miren, verdes, porque hay de colores, ¿eh? verdes, azules, 1,008, hay animalitos buenos por acá, para que te vengas el miércoles de plaza a Tecamachalco, al Salado, cerca de Tecamachalco, Puebla, México, miren, aquí sí encontramos los pavos reales que luego nos preguntan de los pavitos y otras, ¿sabes? los conejos, miren, estas, estas se ven raras, las de seda, si no me equivoco, son más, sedosas, miren, todo por aquí encontramos, 2,49, 2,49, 164, 164, 49, 80, 49, 80, eso, mi raza, es el número telefónico para la banda que quiera adquirir algunos pavos reales, miren, ellos son pavos reales, hay verdes, hay azules, miren, recuerden, desde 1,800 pesos mexicanos al trato, mi raza, 1,800 pesos mexicanos a tratar, miren, trae varios el amigo, se dedica a la producción de estos animalitos, aparte de los conejos, estas aves, gallinas, este, sedosas, como les dicen, gallinas de guinea, gallineta, o gallina de guinea, como le digan, mi raza, verdad, miren, todo esto encontramos aquí, en la plaza, mi raza, miren, otra de las cosas importantes, otra de las cosas importantes, de esta plaza, miren, de aquí, del salado, es que encuentras muchos alimentos, miren, forrajes, forrajes molidos, alfalfa, pacas, miren, los alimentos que encontramos, miren, se pueden dar cuenta, ustedes, un ojo aquí, miren, encuentran de todo esto, todo esto molido, miren, alimento engorda de toro, becerro, alimento para chivo, borrego, puerco, todo, cascarilla, miren, las piedras de sal, muy buena está la plaza, mi raza, para la gente que quiera venirse por aquí, todos los días, este, miércoles de cada semana, aquí, en el tianguis, de El Salado, miren, hay variedad, lo que ocupe el cliente, miren, lo que ocupe el cliente, aquí lo encuentran, sales minerales, y todo, mi raza, miren, miren, esto que es, padrón, este que es, es novillo, novillo, pan gorda, miren, hombre, una chulada, mi raza, miren, este es lo pollinaza, pollinaza también, pollinaza, paxa, hombre, hay buena calidad, miren, por ahí si quieren venir los días miércoles, vénganse, aquí encuentran, aquí encuentran de, paengorda, de animales, pacas, forraje, alimentos, miren, pasto molido, alfalfa, la melaza, hombre, y es todo, todo este, este, este carril, de hecho, al fondo, si ven ustedes hasta el fondo, ahí se ponen unos becerros, y es todo esto hasta allá, serán que, como unos 500 metros, 600 metros, de puros forrajes, mi raza, puros alimentos, forrajes, molidos, no hombre, una chingonería, aquí este y el de Sosutla, hay un montón, mi raza, hay un montón, de esto, aquí, aquí producen mucho, los forrajes, el picado, de todo, mi raza, y ya vamos a salir a la parte, donde estábamos, hace rato, miren, estábamos, hace rato, donde habían, algunos becerros, mi gente, miren, todos son forrajes, sales, minerales, Puebla produce, todo, Puebla produce, una chingonería, mi raza, allá en los de Oaxaca, no encontramos esto, aquí si se encuentran, los alimentos, para la engorda, de tu ganado, aquí lo encuentras, de tu ganado, de tu ganado, de tu ganado,